¡Suscríbete! ¿Por qué es así eso de ustedes? Están un poco nerviosos, ¿no? No hay que hacer entrevistas, pero como todo, ¿no? Toda la primera vez es un poco diferente. A ver, el de la guitarra, ¿cómo te llamas, Carolina? Me llamo Luis Valdés y toco el sexto. Es el sexto, es el de bajo sexto. A ver, el otro allá, el que está bailando. ¿Quién te gusta bailando algo aquí? El que está bailando. Acá está bailando, y se mueve, y se mueve, y se mueve, y se mueve, y se mueve a la mía, se ama. Échale. Yo me llamo Ángel Mendoza y toca el de abajo. Ángel Mendoza y toca el de abajo. Ahí está, que es Mendoza. Vamos acá. Oye, este parece comercial, vean la nueva. Así es. Pásala para acá, Carolina. César Griseño y baterista. Déjate a ver ese micrófono para mí. César Griseño y baterista. César Griseño y baterista, muchachón, ¿eh? Oye, Chello Carrillo. César Griseño y baterista. César Griseño César Griseño. César Griseño. César Griseño. Como músico de Bucanas Y después como músico del Commander Oye, desde los cuatro años Le encantó la onda musical Unos añitos después Grabó su primer disco Trae la influencia de su papá Que siempre fue músico Y bueno pues Está con nosotros el día de hoy Para presentarnos Precisamente su talento Bien combiado con Puro Twins Adolfo y Omar Valenzuela A parte del aplauso Para recibirles en este escenario A El Chello Carrillo Ni tan pequeño Ni tan chico Simplemente la tonito Me he ganado un consejo De la Amazon Muchos bebés, muchos chabones Seguían por las amareces Pero garantizo que aquí Lo que sobra es el veneno Crecido con mi madre De generosa inteligencia Muchos saben Me conocen Que soy un chavo Y alegre Pero a mí con buena gente Que está bien como querés Pero no por qué me muevo Que sea planta buena Reina de Puro Twins Siempre a mi complice Veré Se crecerá sin un negocio Luego hay nuevo sin placer Los Pantera A mi mando Un equipo que formado Por hombres Ven entre manos Mario Y eso me daño Y me cuento con el plazo Que no es juego Es un tema Y se diga Por la vida Y a veces le ha tocado Y se produce A mi padrino Que es Joaquín Guzman el Chapo Sinaloa Lindo estado Y esa ciudad Que ya tomo Obviamente Quede claro Que es un pueblo De un lado ¡Suscríbete al canal!